Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Salamone. A partir de hoy, por nuestro canal de YouTube del Editor Platense, vamos a intentar hacer un resumen del día de las noticias locales y de la región más importantes. Durante la mañana nosotros hicimos una nota muy importante en el día que tiene que ver con los comerciantes y los empresarios de pymes platenses que están pidiendo a los bancos de manera urgente que les otorguen créditos a tasa cero. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que hacer de dinero para afrontar lo que viene después de la cuarentena. Los negocios de ropa, por ejemplo, no han podido renovar las indumentarias justamente cuando estaba en el cambio de temporada, cuando empezó el aislamiento social, no han podido de hacerse de mercadería y por lo tanto, ya venían de una crisis muy importante, por lo tanto, están queriendo que los bancos en esta ocasión tengan alguna consideración y presten, entre comillas, ayuda para que los comercios puedan salir adelante. Esa noticia la pueden ver entrando a nuestro sitio web que usted ya conoce del Editor Platense. El uso del barbijo. Otro tema del día. Durante mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es necesario el barbijo para evitar contagios, al menos que lo utilicen las personas que consideren que pueden tener alguna, digamos, posibilidad de contagiar a otro, algún riesgo. Pero ahora las cosas han cambiado y aparentemente, ya se está hablando de esto a nivel nacional, los especialistas hablan de que muy probablemente se comience a usar el barbijo en forma obligatoria. Más aún, teniendo en cuenta que en las tres provincias donde no se registran casos, que son Formosa, Catamarca y Chubut, el barbijo se está utilizando y está dando muy buenos resultados. Polémica en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Se cumple la cuarentena? ¿No se cumple? Nosotros hemos recorrido tanto el centro como los barrios. Lo que podemos decir es que en el centro se nota mucho más la falta de movimiento porque de hecho no hay bancos, bueno ahora le pagaron a los jubilados justamente, pero no hay administración pública, los bares están cerrados, los comercios de gastronomía también, los de ropa, no funcionan. Por lo tanto se nota un parate importante. En los barrios si bien se ve más movimiento es porque mucha gente lógicamente todos los días sale a hacer mandados. Va a los comercios del barrio que es lo que hace todo el mundo para poder comprar el pan o poder comprar los insumos de primera necesidad. Entonces se ve un poco más de movimiento. Lo que le vamos a decir y lo que le podemos decir con respecto a esta polémica que se ha generado en el centro, en los barrios, si se cumple o no la cuarentena, es que la ciudad tiene un ritmo completamente distinto al de cualquier día normal, tanto en los barrios como en el centro. Y eso es así y lo pueden comprobar ustedes mismos recorriendo cada sector. Estamos esperando en este momento que la municipalidad informe a través de su parte sanitaria cuántos casos hay de coronavirus nuevos en la ciudad. Ustedes recuerden que estamos en nueve casos ya confirmados y que fueron aumentando paulatinamente. Esperemos que esto no progrese. Ya en la ciudad está preparada la República de los Niños, en donde se han montado muchas camas. Ustedes recuerdan, no hace mucho el Intendente Garros recorrió esa parte. Y hay, digamos, montado también un sistema muy importante sanitario, en donde es el Estadio de Estudiantes. Allí también se han instalado camas, se están preparando otros lugares y los hospitales ya están preparados para la emergencia. Esperemos que esto no se tenga que utilizar, aunque es minuto a minuto, como ha dicho en su momento el Presidente de la Nación. Hay que ver cómo se va desarrollando. Y finalmente, vamos a hablar de un caso ocurrido hoy, que usted puede ver el video en nuestro canal de noticias, que tiene que ver con repartidores, aquellos delivery que van en moto, que increíblemente hoy se juntaron todos en Diagonal 74 y han roto lo que es el aislamiento social. Por eso tuvo que intervenir la Municipalidad de La Plata. Bien, todos los días nos vamos a ver a las 8, 8 y pico, más o menos, 20 horas, porque es 8 de la noche obviamente. Y nosotros los invitamos a que usted se meta en nuestro diario www.eleditorplatense.com.ar y recorra todas las secciones porque hay muchísima información tanto a nivel local como provincial y nacional. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver mañana.